Ha llegado el momento De que me digas la verdad Tengo el presentimiento De que conmigo quieres jugar Dime lo que tú sientes por mí Que mi corazón no aguanta más Quiero saber si me amas Dime la verdad Y ya no juegues con mis sentimientos Que ya no puedo más seguir así Sabes que por tu amor estoy sufriendo Porque no sé lo que sientes por mí Y ya no sientas más con este juego Si no me amas solo dímelo Ya no confundas lo que estoy sintiendo Me estoy volviendo loca por tu amor Por eso Dime la verdad Valeria Torres y Javier Ríos De invasores de Nuevo León Uniendo talentos Y ya no juegues con mis sentimientos Que ya no puedo más seguir así Sabes que por tu amor estoy sufriendo Porque no sé lo que sientes por mí Y ya no sientas más con este juego Si no me amas solo dímelo Ya no confundas lo que estoy sintiendo Me estoy volviendo loca por tu amor Por eso dime la verdad Por eso dime la verdad Por eso dime la verdad